¡Oye, mamá! ¿Qué hicieron aquí? Cuando despertamos en la mañana. Habían escrito en la pared. Yusuf está enterrado aquí. Lo saben todo, Efsun. Diga. Efsun, soy Yusuf. No estoy muerto. Toda la familia Teján está aquí. Vengan a decirme lo que sea en mi cara. Oye, Efsun, ¿te puedes callar? ¿O te obligaré a cerrarlo? Hazlo, por favor. Ya tuve suficiente. ¡Ya estoy harta! No pienses que soy como todos en esta casa. Sé quién eres y lo que planeas. Muy pronto llegará el momento. ¿Ubicas al niño Arda? Dijo que sabía todo de mí y que lo revelaría a todos. Lo vi en el jardín con Beysa susurrando y riéndose. ¿Quién sabe de qué? ¿Quién se robó mi vida? Digamos que recibo mi parte. ¿Y tú qué ganarías con eso? Quiero a la familia Teján destruida. Memedemir ha trabajado mucho durante años para tener esto. Todos los que ves se quedarán sin empleo. Estamos del mismo lado. Porque ellos no merecen la vida que llevan. Esa vida es tuya, Ates. Hoy, al término de escape perfecto famosos. En el 10, el canal uruguayo.